Muy buenos días a todos, mi gente linda otra vez, espero que todos estén bien. Hoy me encuentro en las pirámides de Teotihuacán y estamos aquí nada más explorando por primera vez las pirámides y vamos a ver qué onda. ¡Ejercicio! ¡Casi llegamos! Aquí estamos, res soleado. ¡Ay qué hermosas están las esculturas de piedra! Aquí sé que tienen otro nombre, así que ustedes abajo explíquenme. Exactamente, ¿qué es el nombre? Un sitio bonito. Y bueno, así que ya estamos en camino para las pirámides del sol y de la luna. Espero que estén listos para verlo porque es la primera vez que he visto algo así. Bueno y ahora me encuentro en un lugar que se llama, este es la Plaza de Calle de los Muertos. Aquí se hacían muchas ceremonias y cultos religiosos, así que es un lugar bueno y interesante, ¿no? Y me imagino que utilizaban estos espacios para estas plazas, digamos, para otras cosas aparte de las ceremonias, tal vez unos mercados o algo. Y justo ahí están las pirámides, pues esa es una, por lo menos, y hay otra que está directo hacia allá. Y que uno se puede notar cómo utilizaban otras formas de construcción en esta época única. Déjame enseñarles cómo se ve. De puras piedras en todos lados. Todo construido de piedra. Pero hay puros nopales por todos lados aquí, miren. Ahí pueden verlo. Y ya estamos aquí, por fin, después, después de mucho tiempo. Ahí está, ahorita la voy a subir hasta ahí. Que todavía no lo puedo creer. Hermosa está aquí. Hermosísima. Desde aquí puedes ver casi todo, incluyendo la otra pirámide que está justo en el otro lado. Y ahora estoy por las pirámides de la luna y a mí me parecen un poquito más preservadas que las del sol. No sé la razón por la cual están así, pero vamos a explorar un poquito más aquí. Y tenemos que regresar para comer, porque me muero de hambre. Quiero una torta o algo. Bueno, así que eso fue todo de las pirámides. Me encantó. La experiencia era increíble. Con las vistas, las pirámides, la construcción antigua. Estuvo genial todo. Y bueno, ahora me toca comer porque me muero de hambre. Está como una hora para llegar al DF otra vez. Es un camino poquito largo, pero no pasa nada. Y nos vemos en la ciudad. Bueno, así que ya estamos aquí otra vez en el barrio chino. Y la única cosa que me falta hacer es comerme algo. Así que vámonos a un lugar que se llama Las Tortas Locas. Lo vamos a probar. Y así lo vamos a terminar el día. Así que prepararse. Llegamos. Y resulta que casi soy una langosta después del viaje hasta las pirámides. Pero no pasa nada porque voy a aplicarme, no sé, la planta de aloe vera o algo para quitarme el dolor que estoy teniendo ahora mismo. Y así se ve la loca, para que sepan cómo se ve una loca. Esta sí es una torta loca. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!